Por otra parte, el ministro Mañalich calificó como provechosa la reunión con los alcaldes de Chiloé y calificó el petitorio que portaban los alcaldes como un documento bien elaborado. Hemos tenido una muy larga y provechosa reunión con prácticamente todos los alcaldes de Chiloé, de la provincia de Chiloé, en la que ellos han traído un petitorio muy formal, muy bien elaborado respecto a necesidades de salud de cada una de esas comunas, que se concentra básicamente en la necesidad de renovación de infraestructura, nuevos hospitales y renovación de los centros de salud familiar ya existentes, encontrar un mecanismo de mejor conectividad para el traslado de los pacientes en situaciones geográficas muy difíciles, de un archipiélago en realidad. En tercer lugar, buscar los mecanismos para mejorar la resolutividad local, de manera tal que un paciente no tenga que ir durante cinco horas en una ambulancia solo para sacarse una radiografía, cuando eso se podría resolver con las tecnologías que hoy día existen y que se están dotando de los nuevos centros de salud familiar que se están construyendo en la isla en una forma local, lo mismo para los laboratorios, han hecho una presentación que es conocida para nosotros porque enfrentamos algo similar ya en la región de Aysén, que se refiere a dotar a las urgencias rurales, a los postes rurales de un segundo paramédico, situación que insisto, en Aysén ya homogenizamos y que estamos más que llanos a buscar el mecanismo para mejorar en el caso de la provincia de Chiloé. Algunos proyectos, y nos acompañó el señor Intendente, tienen que ser levantados y evaluados financieramente para su solución a través del gobierno regional. Había miembros del consejero regionales que desde luego manifestaron su mejor actitud y disposición para aprobar estos proyectos en beneficio de la isla de Chiloé e insisto, concordamos un mecanismo de trabajo porque algunas de estas solicitudes no están bien valorizadas, no están bien acotadas y por lo tanto vamos a generar una misión de trabajo de gente del ministerio que vaya a hacerse cargo de estas necesidades y concluir en un acta, en un convenio formal el día 29. Insisto, yo creo que igual como en un momento determinado fuimos capaces de abordar muy bien un plan Aysén cuando la ciudadanía planteó allí necesidades similares a las que está planteando hoy día en Chiloé, vamos a tener una buena actitud para tratar de resolver estos problemas a la brevedad posible. De hecho, ya están en pleno desarrollo los proyectos de construcción de los nuevos hospitales de Ancud y de Quellón se están transfiriendo los terrenos en el caso de Quellón, en el caso de Ancud ya el Ministerio de Desarrollo Social dio el visto bueno para financiar el proyecto y su construcción y lo mismo ocurre para otros dos hospitales, Achao y Quellén, que vamos a construirlos de nuevo porque ya están bajo la cota de inundación, representan un peligro, están obsoletos y tenemos que ponerlos en proyecto de manera tal que a más tardar el año 2016 los primeros del 2015, estos segundos del 2016, estén construidos para el beneficio de toda la ciudadanía. Entonces ahora en este tiempo que por lo menos ya queda más o menos más de un mes ¿qué va a hacer el Ministerio de Salud? ¿va a trabajar esta propuesta? ¿la va a analizar? Nosotros ya en relación a la reunión que sostuvimos la semana pasada con la ciudadanía, los representantes sociales en Castro donde había representantes también de otras comunas de la provincia y más específicamente a través de los acuerdos de Quellón estos acuerdos tienen también implicancias generales para toda la isla lo que tiene que ver por ejemplo con dotación de ambulancias que está solicitada nuevamente en la solicitud de los alcaldes eso ya está en marcha y lo vamos a resolver lo mismo los laboratorios de urgencia en lugares apartados es un tema que a partir de Quellón estamos generalizando ya para toda la isla y insisto, telemedicina, lo mismo, ¿no es cierto? transferir imágenes para que sea diagnosticado una patología pulmonar por ejemplo, una fractura de hueso en el hospital de Castro o incluso en cualquier otro lugar de Chile donde estas imágenes se transfieran tenemos que hacer operativos de especialistas no hay otra manera de resolver algunas de las demandas que ellos han planteado por ejemplo, llevar neurólogos infantiles, oftalmólogos súper especializados, dermatólogos tenemos que montarlo a través de operativos que vayamos dos, tres veces al año con un conjunto de especialistas a evaluar a los pacientes allá y eso ya lo estamos diseñando yo creo que el primer operativo grande en la isla de Chiloé lo vamos a hacer a más tardar en el mes de agosto próximo El ministro de salud también comprometió una próxima reunión con los ediles chilotes para el próximo 29 de julio mientras tanto los habitantes de la isla de Chiloé siguen en alerta y expectantes al cumplimiento de la palabra empeñada por el gobierno